Imagina estar más de 20 años peleando una guerra terminada hace tiempo. Esto fue lo que le sucedió a Hiro Onoda, un soldado japonés que no sabía que Japón se había rendido hace casi 30 años. Todo sucedió debido a su genial habilidad para esconderse y evadir los peligros. En 1944, Onoda fue enviado a Lubang, Filipinas, para espiar a las fuerzas norteamericanas. Allí los aliados vencieron a Japón, pero Onoda era tan bueno escondiéndose que nunca fue encontrado. A pesar de que la mayoría de las tropas japonesas ya habían perdido o se habían rendido, él siguió escondido con un grupo de soldados, haciendo caso omiso a los mensajes que decían que la guerra había terminado. En este video conoceremos más detalles de la curiosa historia de Hiro Onoda, el soldado japonés que se rindió casi 30 años después de terminada la guerra. No olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. La Segunda Guerra Mundial es uno de los eventos más trágicos de los que tenga recuerdo la humanidad. Se estima que alrededor de 60 millones de personas perdieron la vida, siendo la mayoría de ellos civiles o víctimas colaterales del enfrentamiento entre las grandes potencias. Es la guerra más sangrienta que alguna vez se ha registrado en el mundo, y tras ella se esconden historias increíbles. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón destacó por el fanatismo de sus combatientes, siendo famosos sus pilotos kamikazes. En aquel entonces el país era un imperio, y los japoneses podían llegar muy lejos a fin de no fallar a su emperador. Un caso emblemático es el de Hiro Onoda. Su historia parece sacada de una película. Este soldado pasó casi 30 años escondiéndose en la selva, luchando contra los habitantes de la isla de Delubán en Filipinas y sobreviviendo para seguir combatiendo como podía. Esta selva le dio a envejecer y luchar junto a otros tres soldados, para terminar en la más absoluta soledad, acompañado únicamente de su férrea disciplina nipona. Estaba dispuesto a morir por su país, aunque tuviese que esperar incontables días y batirse con enemigos imaginarios. Él, junto a sus tres compatriotas, estaba convencido de que la guerra continuaba. Pese a todos los mensajes que se les enviaban para convencerles de que había terminado, los megáfonos y los folletos lanzados por avión no surtían efecto. Para ellos era una trampa del enemigo, por lo que no se separaban de sus antiguos rifles y sus granadas. Convivir en una isla con soldados que creen que la Segunda Guerra Mundial no ha terminado, es una situación que dista de ser segura, pues los habitantes eran fácilmente percibidos como enemigos. Es así como los guerreros terminaron con la vida de una treintena de personas, en una variedad de enfrentamientos. Uno de los soldados optó por rendirse el año 1950. Los otros dos murieron en enfrentamientos con la policía en 1954 y 1972, mientras que el incalzable Hiroo Onoda quedó solo, reparando su uniforme que se destruía con los años, fabricando su propio calzado y sobreviviendo a punta de cocos, bananas, arroz y vacas robadas al enemigo. Para la fortuna de Hiroo Onoda, en 1974, el explorador japonés Norio Suzuki se propuso la siguiente meta. Encontrar a Onoda, encontrar a un panda y al mítico Yeti. Al parecer, el explorador podía ser tan disciplinado como el extraño soldado, porque viajó hasta la isla de Lubán en su busca y sorprendentemente lo encontró. Hiroo Onoda le apuntó con su arma y el explorador, habiendo previsto esta tensa situación, dijo las palabras correctas. Onoda-san, el emperador y la gente de Japón están preocupados por ti. Norio Suzuki le explicó lo que estaba sucediendo, pero Onoda se negó a salir de allí mientras no sea autorizado por su superior. El mayor Yoshimi Taniguchi, que era un anciano, viajó para encontrarse con el leal soldado, y en una emotiva ceremonia le liberó de décadas de guerra. Además, el presidente de Filipinas le indultó por las muertes de personas. Al fin y al cabo, el pobre hombre estaba en modo de guerra. Regresó a su país encontrándose con un mundo totalmente diferente al que había dejado atrás. Salió siendo un veinteañero y regresó teniendo más de 50 años. Fue recibido como un héroe en Japón, compensado económicamente e incluso firmó un millonario contrato para que un escritor fantasma relate su historia en el libro Sin Rendición, Mis 30 Años de Guerra. No le gustó el Japón que encontró a su regreso. Calles llenas de vehículos, televisión y modalidad. Tal vez demasiado para un hombre que pasó tantos años junto a la naturaleza. Hiro Onoda se casó y vivió gran parte de su vida en libertad en Brasil, teniendo su propia granja alejado de la acelerada vida de la ciudad. Regresó a Japón a vivir sus últimos años y fundó una escuela para enseñar supervivencia. Murió a los 91 años, según sus palabras, siendo afortunado por haber cumplido con su deber. Si te gustaría profundizar un poco más en esta curiosa historia, te recomendamos ver la película francesa del año 2021, titulada Onoda, 10.000 noches en la jungla. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!